La crisis económica golpea con fuerza y su impacto será cada vez mayor. Cerca del 47% de la población se encuentra en este momento obligada a la supervivencia, al rebusque. Madres cabeza de hogar, migrantes, discapacitados y desplazados, todas ellas son poblaciones vulnerables y, por lo tanto, han resultado mucho más afectadas durante el prolongado confinamiento, al cual nos han sometido a contagiados y sanos. Sálvese quien pueda parece ser la consigna a la cual nos tenemos que oponer, lo que deja en evidencia la debilidad del sistema de protección social y un Estado que dejó en manos del mercado laboral formal la necesaria protección comunitaria y familiar, Norangélica Sierra, antropóloga e integrante del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional, nos brinda un amplio análisis de la situación que enfrentan estas poblaciones. ¿Con quiénes tenemos la mayor deuda? Seguramente será con los sectores de la economía popular. ¿Y quiénes son estas personas que componen la economía de los sectores populares? Vendedores ambulantes, recicladores, zapateros, costureras, peluqueros, mecánicos, una serie de oficios que se volvieron refugio de poblaciones que no se insertaron al mercado laboral formal, y no por falta de experiencia o falta de ánimo para buscar trabajo, sino debido a una muy débil estructura productiva en nuestro país. Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Pero además, ¿quiénes son estas personas? Población, migrante, personas en condición de desplazamiento forzado, personas de la tercera edad y en situación de discapacidad, y un gran número de madres cabezas de hogar. Todas estas personas componen un 47% de la población económicamente activa, según el DANA. Personas que han garantizado su supervivencia en el rebusque cotidiano bajo unas condiciones de extrema precariedad. Además de ello, su lugar de trabajo por excelencia, pues va a ser la calle. De esta manera, estas personas son las que se van a ver, en primer lugar, mucho más afectadas. Ahora, desde que inició el primer periodo de la cuarentena, muchas personas se han quedado en sus casas al principio. Pero, al ver que las ayudas no llegaban, muchos han salido a protestar a las calles, obteniendo respuesta únicamente a las detenciones. La mayoría de aquí, vendedores informales, trabajamos y dimos a un paga diario. A esta situación hay que sumarle el aumento desproporcionado del pago de servicios públicos, la imposición de multas a quienes han tenido que salir a la calle igualmente a rebuscárselas, y las deudas con bancos y prestamistas informales. Esta es una economía del rebusque, del día a día. Y por ello, es que su fragilidad es extrema. Tras más de tres meses en cuarentena, ya muchos están saliendo a la calle a rebuscárselas, pues no hay otra opción. Esta situación ha demostrado la debilidad de nuestro sistema de protección social, que ha recargado en los hogares y en las comunidades los mayores esfuerzos para la reproducción de la vida. Y esta situación, seguramente, para los sectores de altos ingresos, no es un gran problema, pues pueden seguir pidiendo los alimentos a domicilio y delegando el cuidado de sus hijos y sus hijas a empleadas domésticas e internas. Pero, con los sectores de la economía popular, hay una gran deuda. Es muy diferente la situación que están atravesando. En primer lugar, y una de las condiciones fundamentales para mantener el aislamiento, nunca se ha garantizado el acceso digno a la vivienda. Para estas personas, muchas veces es mucho más costoso acceder a un arriendo en un barrio popular, pues por ser vendedores ambulantes o recicladores, tienen que pagar más altos costos debido a la supuesta inseguridad de sus ingresos. Además de ello, nunca han tenido un acceso digno a la salud. Tampoco protección frente a los accidentes por el desarrollo de su labor económica en la calle, ni protección a la vejez. Por eso tantas personas de la tercera edad están prestando sus servicios en la calle aún. Y en general, pues tampoco hay estructuras para el cuidado de la primera infancia en horarios diferenciales. Esto hace además que en el caso de las mujeres se vean mucho más obligadas a salir a la calle porque en la calle hay ciertos beneficios para poder cuidar a sus hijos mientras están desarrollando la labor económica. Nuestro sistema de protección social debe atravesar un cambio estructural porque con estos niveles de informalidad ya no se le puede confiar al vínculo con el mercado laboral la protección de todos y todas. Es urgente reconocer el lugar preponderante de nuestra economía. En nuestra economía de todos estos oficios pues garantizan la vida de sus familias pero también la de las comunidades con bienes y servicios que son accesibles. No es una mentira para nadie que quienes igual con salarios provenientes de la economía formal tienen que acceder a las ventas ambulantes carrieras o a otra serie de servicios populares para poder hacer que el salario les rinda. En ese sentido es claro que estas economías populares vienen subsidiando también a la economía formal y esto hace que podamos derribar esta idea de que la informalidad está surgiendo o que funciona en los márgenes de la formalidad porque realmente allí hay unas economías que se están interconectando todo el tiempo. Vaya a señalar que en estos tiempos de encierro para muchos son además las mujeres populares quienes están en mayor desigualdad y con mayores cargas al interior del hogar ellas requieren si bien se requiere en primer lugar revisar a las economías de los sectores populares quienes en primer lugar tienen que ser mayormente realizadas son las mujeres de los sectores populares que tienen que garantizar el cuidado al interior de los hogares pero que además tienen que garantizar los ingresos monetarios que no son obtenidos vía ayudas de los subsidios del Estado Nacional es importante ir pensándonos que una reforma estructural del sistema de protección social tiene que atravesar por una idea de poner al centro la vida sí o sí no más puede depender de un mercado formal laboral porque en este momento las condiciones no están dadas ni nunca los tuvieron para poder absorber a una gran masa poblacional en las pilas de las industrias o las empresas por ello muchas personas han tenido que salir a la calle a rebuscárselas como sea o poner pequeños locales de peluquerías costureras y otros o como mecánicos lo que los ha puesto en una situación de absoluta desventaja al día de hoy es por ello que es urgente reconocer el valor tan importante que tienen estas economías de los sectores populares para nuestra sociedad colombiana y para las sociedades latinoamericanas y al interior no se les olvide que el mayor lugar el número más grande de personas en la economía popular son las mujeres este es el momento de reconocer su labor muchas gracias Nora una vez más las diferencias de cómo se vive la cuarentena en el norte y el sur de la ciudad muestran la organización social construida históricamente en nuestro país un orden que sigue excluyendo y dejando a su suerte a quienes cuentan con menos recursos obligados a sobrevivir del rebusque y de la inventiva diaria 또 director y de la innovación y de la vivienda y de la vivienda Gracias.